¡El juego! Luego viene Nesto, yo le hago al ritmo Hace un rato estaba haciendo el casting en chamadil Luego viene Nesto, te explico, nene Para rabiar no tienes que tocarme el pene Esto es tu marija, te puesto el freestyle Y el texto encima te explica Estoy fine, esto se hace Pinch line ¿Qué es lo que se hace? Te estoy matando, perro No puedo algarzar el disfraz Luego viene Nesto, yo sé que sí puedo Y hace el macho por dentro, tiene el miedo ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Messi! ¡Tiempo! 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 No hago otra, que acá estoy el mejor Se hace el vio lo dice el sur del hardcore Y esto no va a ser la primera vez Porque ya te rompieron el culo Los de mi señor Mi rima es hermosa Me parece que te rompió el culo Uno de Formosa Me parece que te rompió el culo A cara en el sur la cosa no es tan distinta Todo bien en esto es brutalidad El sur es hardcore Pero que me sento en su de verdad Tranquilo, salió ¿Qué onda? Me estaba rasgando el guinote de comisario ¿Qué onda, bro? Lo hago bien sencillo Y yo tengo el criterio Me dijiste a mí Pero mirá tu cara Pega todo ¿Quién te habla? ¿Quién es miedo? Y siempre a la putita Lo hago muy bien Vos dos como una señorita Lo hago tranquila, normal Es mi freestyle Pum, fum, fum Y viste, no te pido nada personal ¡Tío, papá! ¡Tío, papá! Che, que vos no lo dijiste Contad los dedos Igual, sacá la cuenta Perdiste ¡No! ¡Mesía! Se ponen dos minutos Che, pará, pará Eso está de nemo, hermano Todo va más cerquita Haciéndole la guanta al mesía Y al meso Esto está zanfado, guacho ¿Estás listo, mesía? ¡Ball! The champ is here 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 La nancía de la prima Luego viene, no hablo de tu prima Ey, no seas pelotudo No te dejes poner tanto a ojo que se me toco el miedo Y ya se piste encima No seas loco, sos un pamphlet Te la pasaste encerrado ahí en el camarín Rota, esa es la realidad Me toque de toque, te falta la humildad Lo hago bien, termino Quieres hacerlo tranquilo, te muevas de calcino Lo hago bien y Este es el auricular Pablo le digo 200 pesos si puedo interactuar Vamos a tocar de dama gratis Este se pone la gorra Es alto gratis Yo vengo y no pago de entrada de 200 pesos Pero interactuo y te cojo bien gratis Ven, hasta recuerdo Te llevas, queres hacerlo vieja Como le pega el compás Arranco a pan en freestyle que elija Yo arranco y te meto la pija Ooooo Tienes bizarriada Tus rimas de mierda son generales Preparadas Salpada, tus rimas están todas seteadas ¿Listo? ¿Listo? ¡Ah! ¿Quién encontraba nuestro representante loco? ¿Estás listo? ¡Tiempo! The champ is here The champ is here Yo, toda la gente con las manos en el aire Es el tempo contra el Messi ¡Ah! 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 ¡Es el Mesías! ¡Este tipo es el Mesías! ¡Mucho público! ¡Ah! 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 El Mesías vino a poner el culito El neto se la pone ¡Este tipo es la vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es una amenaza! ¡Guacho! ¡Plan, plan, plan! ¡Te fuiste para tu casa! ¡Loco bien! ¡Y vos solo sos un panqueque! ¡Viniste acá pa' que te parta el objetivo! ¡Y vos! ¡Loco bien en esto! ¡Yo soy el mejor! ¡Miren lo que pasa cuando apretó el acelerador! ¡Loco bien en esto! ¡Yo soy todo a terreno! ¡Puta acelerando! ¡Vos tenés frenos! ¡Loco bien en esto! ¡Loco bien en esto! ¡Loco bien en esto! ¡Loco bien en esto!